Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es lunes 4 de mayo de 2020 y en esta fecha se conmemora el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. Vamos con las noticias. De acuerdo con el resumen técnico de la Secretaría de Salud de Hidalgo, se han registrado positivos por COVID-19 en 43 de los 84 municipios de la entidad. El documento señala que Pachuca es la demarcación más afectada por el virus, con 68 contagios y 12 defunciones. Le siguen Mineral de la Reforma con 31 y 2, Tizayuca con 24 y 2, De Sontepec de Aldama con 19 y 3 y Tulancingo con 16 y 1. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, afirmó que Electra es una de las empresas que no obedece en el cierre por la pandemia de COVID-19, luego que la semana pasada fuera criticada por no incluir a ese negocio en los incumplidos. La funcionaria indicó que Electra se niega al cierre de distintas partes del país y tiene a más de 10.000 trabajadores. Según el Acuerdo para Disminuir el Flujo de Personas en la Vía Pública, impreso en el periódico oficial del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos también tienen que implementar estrategias para garantizar que se cumplan los acuerdos emitidos por el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud Federal y la Administración Estatal. Las instancias municipales de seguridad pública tendrán que coordinarse con las dependencias de movilidad y salud para implementar acciones que permitan la reducción temporal del flujo vehicular y evitar que más personas salgan a las calles, ya que Hidalgo aún se ubica en los primeros lugares de desacato a las iniciativas de aislamiento social. A pesar de la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, en abril se activaron 28 fichas de búsqueda en la entidad, de las cuales 18 fueron emitidas por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo y 10 por la Comisión de Búsqueda de Personas de Hidalgo, según el conteo del Consejo Ciudadano del Segundo Ente. De acuerdo con el informe, las tarjetas de individuos desaparecidos o no localizados publicadas por ambos organismos no coincidieron el mes pasado, es decir, no investigan el paradero de los mismos sujetos como en ocasiones anteriores. Hasta el 15 de abril del año en curso, la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo obtuvo una recaudación de 233.4 millones de pesos por concepto del pago de impuestos de refrendo vehicular. De acuerdo con el reporte estadístico de la dependencia, 222.9 mil unidades automotoras se mantienen al corriente, de poco más de 420 mil que deben cumplir con el pago de este gravamen. No obstante, la Secretaría de Finanzas amplió el programa de control vehicular Refrendo Seguro 2020 como parte de las medidas preventivas para evitar la propagación de COVID-19 en el Estado y por el cual los contribuyentes podrán dar cumplimiento hasta el 30 de septiembre de este año. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Que tengan una hermosa semana. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.